Las fuerzas de seguridad de Pakistán atacaron a un presunto escondite militante en la ciudad noroeste de Pechabar con una gran explosión el martes. Se produce después de que las fuerzas de seguridad allanaron el edificio actuando sobre información de inteligencia de los ataques planeados, lo que provocó un tiroteo de 15 horas en el que murieron un oficial de la policía y al menos cinco militantes sospechosos según las autoridades locales. El primer ministro de la provincia de Kiber dijo que se pidió a los sospechosos que se rindieran, pero en cambio abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad. La policía dice que los sospechosos también lanzaron granadas que mataron a un oficial. Para este martes sigue existiendo la posibilidad de que uno o dos sospechosos más pudieran estar escondidos en el sótano. Pechabar es la capital provincial de Kiber que limita con Afganistán. Para RNA, Luis Orellana. La policía dice que se Piñe, los más pura que se mujeres sabían y terminé cushionense,